¡Hey! Saludos, el vídeo de hoy va a ser un poco diferente a lo que os tengo acostumbrados, pero necesitaba dar mi opinión sobre el tema. Os agradeceré que os quedéis hasta el final porque creo que puede ser bastante interesante y me gustaría saber también vuestra opinión sobre este tema. Hoy tenía la idea de subir la prueba de rendimiento en juegos del Honor 8X, pero creo que esto para mí es más importante y en unos días vais a poder ver la prueba de este smartphone. Pues a ver, el tema nace por lo siguiente. Como sabéis, tengo un canal que a día de hoy tiene unos 2.500 suscriptores aproximadamente y va creciendo. Y sabéis que desde un inicio me dediqué primero a hacer vídeos de lo que eran noticias sobre tecnología, hasta que este año pasado ya quise dedicarlo exclusivamente a hacer reviews de smartphones y otros productos que yo me comprara o que me parecen interesantes, como por ejemplo altavoces, ordenadores o por ejemplo auriculares como habéis visto también en otros vídeos. Como sabéis también, o me imagino que algunos sabrán, pues me he dedicado muchos años con lo que es al mundo de la informática, de modo ya más profesional, a los teléfonos móviles y también incluso a lo que es el sonido. Así que mis análisis pues pueden ser bastante veraces porque tengo una serie de conocimientos previos que ayudarán a dar una mejor opinión sobre el producto que estoy analizando. ¿Esto a qué viene? Pues por ejemplo os comento, seguramente conoceréis un canal de un youtuber que se llama David Morganson que hace un tiempo subió un vídeo opinando y haciendo una review bastante extensa sobre un BQ Aquaris X2 o X2 Pro, no recuerdo exactamente, en el cual lo dejaba bastante mal y decía y demostraba que la empresa BQ mentía sobre los materiales que estaban construidos. Además era un smartphone que valía 380 o 400 euros. Un smartphone que tiene un procesador Snapdragon 660 con 4 GB de RAM y que vale prácticamente, pues más que a día de hoy lo que es el Pocophone F1. Para mí el Pocophone F1 no es que sea el mejor smartphone de este momento, pero a lo que es rendimiento, en hardware y en algunas especificaciones no tiene ningún rival en estos momentos. Eso sí, hay cosas que realmente no me gustaron de él, pero como os digo, por ese precio no vais a encontrar nada mejor. El tema es el siguiente, tuvo que cerrar el canal porque BQ emprendió represalias contra él porque había, según decía BQ, difamado a la compañía diciendo mentiras, cosa que se demostró que luego no era verdad. Este chico por el tiempo ha vuelto a reabrir el canal y comentar pues lo que sucedió con este tema e incluso pues ha puesto en tela de duda la veracidad de algunos canales. Tuvo algún problema que he resolvido de forma amistosa con el canal New Droid y creo que también con el Rincón de China, que al final parece ser pues que lo han arreglado de una forma bastante amigable, cosa que me parece lo mejor, la verdad. Yo tampoco me interesa en emisarme con nadie, pero bueno. Pero también quiero darme, expresarme sobre este tema. El tema también que quería comentar es el siguiente, de la veracidad de los muchos canales de review, sobre todo los canales, sobre todo grandes, como por ejemplo, conoceréis Topes de Gama y por ejemplo el caso que ha comentado este chico hoy de, por ejemplo, el canal Pro Android. Yo realmente empecé haciendo el canal siguiendo la estela de estos canales. Dije, si esta gente puede hacer esto, yo también creo que lo puedo hacer, porque tengo los conocimientos y tengo experiencia también en este tema. Y creo que puede aportar mi grado de arena a la comunidad. Pues, por ejemplo, la semana pasada este chico, David Morganson, puso un vídeo donde enlazaba con otro vídeo de otro usuario donde Topes de Gama hacía review de un portátil de la marca Huawei. Este chico, que os dejaré también el enlace en la zona de descripción del vídeo, pues este chico demostró que Topes de Gama no había analizado bien un portátil, no lo había analizado o simplemente lo habían tenido un día. Demostró que, por ejemplo, algo que se comenta en el vídeo de Topes de Gama es que este portátil contaba con sensor de huella, cosa que no es falsa, que no es verdad. Y que el portátil que Topes de Gama estaba analizando era de una generación anterior a la que estaban realmente explicando. Y que me parece que es engañar a la gente. Como se puede ver también en el vídeo de este chico, pues muchos de los comentarios demostraban de propietarios de este portátil que realmente no tenía sensor de huellas y que realmente parte de las especificaciones que habían dado no eran ciertas. Cosa que para mí es engañar a la gente. También he visto algunas reviews de Topes de Gama, como de, por ejemplo, altavoces y televisores o incluso ordenadores que demuestran que realmente no tienen idea, no son expertos en informática, no son expertos en audio, no son expertos incluso en telefonía móvil, porque simplemente se dedican a dar cifras. Realmente se nota que esta gente está pagada por grandes empresas, son grandes medios de comunicación en YouTube que simplemente se dedican a hacer publicidad de las marcas que les pagan. No es como, por ejemplo, canales como el mío, incluso otros canales que podría nombrar, como por ejemplo el de Morganson o todo el Caminero Geek, que realmente son gente que sí que prueban los dispositivos, por ejemplo, una semana, diez días, como hago yo. Y sí que puedes dar una información veraz sobre el dispositivo. También el día de hoy ha mostrado un vídeo en el que, que mostraba un vídeo sobre el canal Pro Android, hablando del BQ Aquaris X2 Pro, en el que lo comparaba con el Pocophone F1 y decía que era una de las mejores compras. Y eso es falso. Realmente es un smartphone que a día de hoy no está fabricado con los materiales que realmente la empresa dice, lo demostró Morganson. Realmente cuenta con un Snapdragon 660 y con 4 GB de RAM. Realmente pagar 380 por ese procesador es una auténtica locura. Yo en este momento tengo, por ejemplo, estoy realizando el Honor 8X, tiene un 710 y realmente es un smartphone que yo no aconsejaría, a no ser que busques un smartphone con una pantalla muy grande, con una buena calidad y que tenga una batería decente y tenga unos materiales de construcción decentes. Por lo demás yo recomendaría directamente un Xiaomi Mi A2, que es un smartphone con el procesador Snapdragon 660, 4 GB de RAM o incluso creo que otra versión superior y que a día de hoy que está por los 199 euros. El rendimiento de este smartphone es extraordinario, fluye muy muy bien, fluye bastante mejor que este móvil. Yo no sé si será la capa o lo que será, pero este smartphone en algunas ocasiones se traba y tiene más ralentizaciones y no es tan fluido ni tan eléctrico como por ejemplo pueda ser el Xiaomi Mi A2. Así que me gustaría que opinaseis vosotras, vosotros sobre este tema. ¿Creéis que estos canales realmente valen la pena, os los seguís o confiáis con canales que por ejemplo compran sus dispositivos o se los ceden tiendas y no tienen que rendir cuentas a otra marca que por ejemplo le está promocionando el vídeo? Quiero que abajo lo comentéis. Y bueno pues ya mañana o pasado mañana pues subiré el vídeo de la prueba de rendimiento de juegos de este smartphone del Honor 8X y ya me decís qué opinas sobre esto. Bueno pues si te ha gustado el vídeo no olvides darle me gusta, suscribiros al canal y compartirlo con vuestros amigos y redes sociales. Así que un saludo y hasta el próximo vídeo.